En la mañana de este jueves, en zona rural de Barranca, Bermeja, fueron destruidos 500 kilos de marihuana tipo creepy de 900 kilos que fueron incautados en reciente operativo en la troncal del Magdalena Medio por parte de la Policía de Carreteras. Estas son imágenes del momento en los que uniformados proceden en una ladrillera a lanzar al fuego el alucinógeno incautado en un furgón que llevaba un trasteo siguiendo la ruta Cali en el Valle del Cauca a Cartagena, en el departamento de Bolívar. Con la debida presencia de las autoridades competentes, se adelantó el procedimiento que inició hacia las 10 de la mañana y terminó después del mediodía. Estas son imágenes exclusivas del momento de la destrucción de la marihuana obtenidas por el equipo periodístico Enlaces Noticias. Sobre el particular no ha habido un pronunciamiento de la Policía Nacional quedando a la espera también de la quema de los restantes 400 kilos del alucinógeno incautado. Lo que yo he decidido es preservar la fruta, la fruta, la fruta, la fruta, la fruta y la fruta.